Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a mostrar las propuestas que la Fórmula 1 presenta para el reglamento del año 2021 porque reveló en Bahrein recientemente la Fórmula 1 los puntos principales sobre los que se estructurará la categoría a partir de la temporada 2021 y bueno, en motores o unidades de potencia como quieran decirle, la unidad de potencia debe ser más barata, más simple, más ruidosa tener mucha potencia y reducir la necesidad de penalizaciones en la grilla alargada debe seguir siendo un camino relevante, híbrido y permitir a los fabricantes construir una unidad de potencia o motor como quieran decirle, única y original, las nuevas reglas de unidad de potencia deben ser atractivas para los nuevos participantes y los equipos clientes deben tener acceso a un rendimiento equivalente en cuanto a costes, se cree que la forma en que se gaste el dinero debe ser más decisiva e importante que la cantidad de dinero que se gasta si bien habrá algunos elementos estandarizados, la diferenciación de los autos debe seguir siendo un valor central implementar un límite de costes que mantenga la posición de Fórmula 1 como el pináculo del automovilismo en cuanto a tecnología se refiere ingresos, los nuevos criterios de la distribución de ingresos deben ser bien equilibrados basados en la meritocracia del rendimiento actual y éxito de recompensa para todas las escuderías para todos los equipos la franquicia y el valor únicos históricos de Fórmula 1 deben seguir y seguirán siendo reconocidos ingreso para ambos autos y proveedores de motores el reglamento técnico y deportivo bueno, se debe hacer que los autos sean más manejables para aumentar las posibilidades de un adelantamiento la tecnología de ingeniería debe ser siendo una piedra angular pero la habilidad del conductor debe ser la predominante en el rendimiento del auto los autos, bueno, deben y seguirán siendo diferentes el uno del otro y manteniendo el rendimiento diferenciador como aerodinámicas, suspensiones y rendimiento de la unidad de potencia sin embargo, bueno, se cree que las áreas que no sean importantes para los fans deben ser estandarizadas y en gobierno, bueno, una estructura simple y eficiente para los equipos para la Federación Internacional de Automovilismo FIA y la Fórmula 1 y bueno, desde hace meses que la FIA trabaja conjuntamente con Liberty Media para convertir la categoría en un deporte más eficiente y espectacular, tanto para las ecuderías, para los pilotos y los aficionados y bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!